Aura Rodríguez Yo me voy muy agradecida de todo este equipo Bueno, me sentía con ganas de operarme Con ganas de que me operaran y gracias a Dios todo salió bien Bueno, me voy feliz, feliz Porque me quité unos cuantos años de encima Porque me siento, no sé, no sé cómo decirle Me siento mejor, mi salud me la veo mejor Me siento más rejuvenecida Bueno, de aquí a Portuguesa yo le doy las gracias a mi presidente Nicolás Maduro Por haber tomado en cuenta todo este proceso Que estamos, porque fue por él y por todo su equipo Que nos están atendiendo Y bueno, le doy las gracias a él y que siga como va, que va muy bien Ay, a mi niña preciosa ¿Cómo se llama ella? Ella se llama María Gabriela Gil Bueno, me voy muy contenta Porque en verdad todo salió perfecto Le doy gracias a ustedes Por habernos tomado en cuenta en este proceso Y que bueno y que sigan adelante Un abrazo, Un abrazo, un abrazo, Un abrazo de Y CC por Antarctica Films Argentina